Nadie me dice Nadie me dijo que era verdad Solo uno busca sin volver atrás Si hay un tesoro en medio del mar Una respuesta en la oscuridad Yo busqué la inocencia y hay algo más Algo más Vivimos cosas que han hecho dudar Sé que muchas más estarán por llegar Hoy entendí que no hay soledad Y ningún motivo que pueda borrar Lo que con sacrificio pongamos a mano A mano Contigo donde sea Me agradezco hoy en día verte Y no voy a dejarte caer Contigo donde sea No temas a lo que vendrá Nada malo nos puede pasar Yo no voy a dejarte caer Yo no voy a dejarte caer Nadie me dijo que era verdad Solo uno busca sin volver atrás Si hay un tesoro en medio del mar O una respuesta en la oscuridad Yo busqué la inocencia y hay algo más 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 Contigo donde sea Me agradezco hoy en día verte Y no voy a dejarte caer Contigo donde sea No temas a lo que vendrá Nada malo nos puede pasar No temas a lo que vendrá No temas a lo que vendrá No temas a lo que vendrá Yo no orden Com Κ No temas a lo que vendrá